Ante la actual situación que prevalece en Taxco por la falta de transporte público debido a la inseguridad, la noche de este miércoles se realizó la oración masiva en la ciudad. Desde cualquier punto la población apagó y encendió sus luces mientras el repique de campana se escuchó. A lo lejos también se oyeron gritos de viva Taxco, paz para Taxco. Hubo intercambio de chiflidos para comunicarse de barrio a barrio. Además de que se realizaron oraciones en viviendas por el regreso de la normalidad a este destino turístico. A lo lejos se escuchó la canción de Taxco de mis amores del compositor Raful Krajem Sánchez. Esta actividad es parte de la jornada de paz que se está viviendo en Taxco y que ahora varios de sus habitantes expresaron su sentir a días de que se cumpla una semana sin servicio público. RTG Noticias Raimundo Ruiz